Las armas del universo de Halo siempre se han caracterizado por sus toques futuristas no muy alejados de la realidad y exagerada potencia de fuego Bueno en los cómics y quizá en la serie porque en el juego ya te di 10 disparos en la cabeza muérete por favor Pero son estas características las que me permiten hacer esta mafufada super larga que estás viendo Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy examinaremos todo el arsenal de la humanidad en el universo de Halo y encontraremos su equivalente en la vida real Pero antes dos aclaraciones super rápidas Voy a hablar solo de las armas presentes en los videojuegos Porque a pesar de que existen novelas, cómics y series que presentan nuevos instrumentos bélicos Muchas veces solo se limitan a decir que existen sin siquiera mostrar una imagen de ellos o algún otro dato como su calibre o su cadencia de fuego Aunque habrá algunas excepciones con variantes de las armas que ya conocemos Y solo incluiremos en este video el arsenal para infantería O sea el que podría disparar un Marine, un ODST o un Spartan con sus manos Y si vio que la temática les gusta hago un video encontrando el equivalente real de todos los vehículos de Halo y el armamento con el que están equipados Este será un viaje largo así que Comenzaremos con el rifle de asalto MA5 Arma icónica apareciendo por primera vez en Halo Combatibol Con su versión MA5B Un rifle de asalto tosco y pesado tipo ballpop Lo que significa que el cargador va en la parte trasera del gatillo disparador Diseño que se utiliza para poder tener un cañón más largo en un arma más liviana y pequeña Como también disminuir su retroceso Con una cadencia de 900 disparos por minuto y un amplio cargador de 60 rondas calibre 7.62x51mm AP O sea perforador de blindaje El mismo que utiliza en la actualidad una gran variedad de rifles de precisión Como el Norinco NDM86 y el AX308 Para que te des una idea de lo potente que podría llegar a ser Y añadiendo un contador de munición digital en la parte superior Para saber cuantas balas quedan exactamente en el cargador A esta se le suma la variante MA37 vista en Halo Reach Con un cargador de 32 rondas y una cadencia de 600 disparos por minuto La MA5C vista en Halo 3 y Halo 3 ODST Con un aumento en su cadencia a 750 disparos por minuto El MA5D apareciendo en Halo 4, Spartan Assault y Halo 5 Donde se hace mención que es un arma más liviana Y se le pueden adaptar cargadores de ahora 36 rondas Además de ser mencionado en otras novelas Que puede llegar a ser utilizado con un supresor de sonido Sus versiones carabinas siendo la MA5K presentada en Halo Ghost of Onix Con un guardamanos y cañón más cortos Cargadores de 30 rondas Y su parte superior ahuecada convirtiéndola en un asa de carga Junto con la MA2B presentada en la caída de Reach Siendo básicamente la versión del rifle de asalto de Halo 1 Con un cañón recortado, un asa de carga Y utilizando el calibre .390 Un cartucho más grande que el 7.62x51mm Y finalmente la MA40 de Halo Infinite con su variante Longshot Permitiéndole hacer más daño a largas distancias con un cañón más grande Ahora en base a estas características podemos concluir que el arma más similar que tenemos Sería la Iwi Tabor 7 de fabricación israelí Siendo un arma completamente ambidiestra, ballpop y con cargadores de 20 y 30 rondas Calibre 7.62x51mm Teniendo una cadencia similar a la del juego con 600 a 900 disparos por minuto según su variante Aunque también podemos comparar esta arma con el FN F2000 Aunque solo estéticamente Ya que este es calibre 5.56x45mm Y su cadencia de fuego es de 850 disparos por minuto Las pistolas series M6 es el arma secundaria reglamentaria para casi todas las fuerzas militares de la humanidad Y aunque esta no es la primera variante canónicamente Comencemos hablando con la M6D presentada en Halo Combat Evolved Ya sabes la pistola que mataba a Hunters de un solo disparo y era prácticamente la mejor arma del juego Midiendo 22 centímetros de largo y pesando 2.7 kilogramos sin cargador Esta pequeña pero pesada arma tenía un envidiable poder de fuego Utilizando el calibre ficticio 12.7x40mm semiperforante de alto explosivo Munición especializada en neutralizar infantería enemiga Rompiendo el tejido y detonando en su recorrido para asegurar que un solo disparo pudiera incapacitar o eliminar a un contendiente Esto se refleja en el gameplay donde con solo un par de disparos Esta arma es capaz de destruir los escudos de energía de los elites Y como mencionamos causar daños internos enormes a las estructuras de gusanos LED GOLO que forman los Hunters Teniendo una excelente capacidad con 12 tiros en su cargador Y el agregado de un aumento telescópico por 2 compatible con los visores de los Marines y los Spartans Anexando la variante M6C vista en Halo 2 con una brutal reducción de daño A causa de que ya no utiliza munición de alto explosivo Pero neutralizando enemigos menores con un tiro en la cabeza Siendo también la pistola que aparece en Halo 3 o DST con un supresor de sonido También tenemos la M6G presente en Halo 3 con una reducción a su cargador de solo 8 rondas La M6H que siguió sin cambios hasta Halo 4 Pero en Halo 5 fue aumentado su cargador a 12 rondas Y una variante modificada para ser utilizada como un arma larga en modalidad de carabina con un cañón ampliado Y una culata desmontable llamándola M6J Carabina Siendo confirmada en los foros oficiales de Bungie hace varios años Ahora esto va a ser un poco complicado ya que el calibre de esta arma no existe Y si existiera sería una enorme y alargada bala Con un casquillo más grande que el de un 7.62x39mm de una K47 Por lo que la opción más similar que encontré aunque parezca un poco cliché Sería la pistola Desert Eagle Calibre .50 Action Express Calibre cuyas medidas en milímetros son 12.7x33 Así que la munición ficticia de Halo sería un poco más larga que la de esta bestia Pero para que sea un poco más similar podríamos colocarle una mira de aumento por 2 en la parte superior Teniendo también similitudes con la Glock Calibre .50 Ya que esta tiene una capacidad para 11 cartuchos y la Desert Eagle solo de 7 a 9 según su variante El M7 es un subfusil utilizado para operaciones especiales y de reconocimiento Siendo utilizada como arma principal de las unidades Spartans, Marines y sobre todo tropas de descenso orbital Su alta cadencia de fuego de 900 disparos por minuto la vuelve un arma ideal para eliminar enemigos rápidamente a distancias cortas Utilizando cargadores de 60 rondas calibre 5x23mm antiblindaje sin casquillo Así es, su munición no genera residuos de casquillo Ya que van envueltos en una vaina que se libera por el cañón junto con la ojiva Una técnica utilizada para ahorrar espacio en los cargadores permitiendo mayor capacidad Y utilizar un mecanismo que permita una alta cadencia de fuego sin miedo a encasquillarse o fallar por la explosión del mismo A esta se le suma su variante M7S Disponiendo de un módulo láser, mira reflex, linterna y un supresor de sonido El arma que nos acompañará en Halo 3 ODST y en cada novela donde aparezcan estas tropas Algo muy peculiar que podemos observar y pasa casi desapercibido es que su cargador se coloca a un costado a lo largo del arma No abajo, no a un costado y hacia afuera ni tampoco en la parte superior Siendo algo bastante inusual para un arma de fuego Y podemos ver otra de sus variantes en Halo 4 y Halo 5 con la M20 La cual conserva sus capacidades personalizables con cargadores de 60 rondas ahora de calibre 5.7x28mm antiblindaje sin casquillo Optando por un diseño más compacto, un cargador en la parte superior y una cadencia de fuego reducida a 800 disparos por minuto Ahora, aunque esto no lo parezca, esto va a ser bien pinche complicado Para empezar por el uso de munición sin casquillo, donde la podemos comparar con la G11 de Heckler & Koch Pero pues no se parece en nada, además de tener un calibre más alto Y aunque estuve a punto de compararla con la FN P90 por su cargador en la parte superior Una carencia de fuego similar con 1100 rondas por minuto e incluso el mismo calibre 5.7x28mm antiblindaje Pero con casquillo, encontré algo mucho más interesante Te presento la FN Keltech P50 Creada en 2021 con un cargador lateral del mismo calibre 5.7x28mm de 50 rondas Compatible con miras reflex, supresores de sonido y pudiendo adaptarle varios tipos de culata Aunque lamentablemente, esta es solo semi-automática Pero si dejáramos eso de lado, es el arma más similar a la M7 de nuestro juego favorito La ametralladora ligera M739 presentada en Halo 4, 5 y la novela Halo Escalation Es una favorita de los Spartans 4 Introducida en Halo 4 como una poderosa ametralladora ligera de 72 rondas de capacidad Calibre 7.62x51mm AP Perfectas para destruir cualquier enemigo con una buena ráfaga con su cadencia de fuego de 920 disparos por minuto Su diseño y mecanismo fue presentado para otorgar capacidades de fuego sostenido de manera automática Sin sobrecalentarse y sin perder demasiada precisión Volviéndola perfecta para defender posiciones o avanzar paulatinamente de manera ofensiva Permitiendo observar también mediante un medidor de líneas la cantidad de munición que le queda a los cargadores Sin embargo, su pesado tambor la vuelve lenta de recargar Y su falta de precisión a largas distancias compromete al usuario al combate a media o media corta distancia A esta se le suma su variante apodada Deseo de Destrucción vista en Halo 5 Con un cargador de tambor de 128 rondas y módulos de propulsión estabilizadores para disminuir su retroceso Al igual que en la misma entrega observamos su variante más poderosa apodada La Respuesta Con una cadencia de fuego reducida a 700 disparos por minuto y un cargador de 64 rondas del mismo calibre Pero agregando que sus ojivas poseen un núcleo explosivo por proximidad Lo que la vuelve un arma capaz de destruir infantería blindada, protegida con escudos de energía E incluso puede mermar vehículos ligeros y pesados si se dispara con precaución Con todo lo mencionado, su contraparte real más cercana creo que sería la metreadora de propósito general FN Evolis La cual utiliza el mismo calibre 7.62x51mm Siendo posible colocarle munición de alto explosivo incendiario Como también tener la opción de colocarle un cargador de caja en la parte inferior de 50 rondas Lo que con su tamaño portátil en comparación a otras ametradoras ligeras La volvería un arma sumamente poderosa con su cadencia de 750 disparos por minuto Continuemos con el sistema de asalto M57 Pilum Lanza Cohetes, visto en Halo 5 Que por cierto, el nombre Pilum corresponde a una antigua lanza romana Que era arrojada para perforar escudos y armaduras enemigas Este versátil lanza cohetes tiene capacidad para dos cartuchos Los cuales se colocan desde la parte superior con un cargador extraíble Y sus proyectiles suelen ser multipropósito Útiles contra vehículos ligeros, pesados e incluso aéreos Si tienes buena puntería o utilizas el sistema de ficación automática A pesar de verse pequeño y maniobrable en manos de un Spartan Este tiene un tamaño bastante grande, con casi un metro y medio de largo Por lo que su uso para infantería de marines está algo restringido a pocos operadores Además tiene dos variantes muy impresionantes La primera apodada Ad Victoriam Capaz de disparar rondas triples guiadas por láser que vuelan en formación en B Permitiéndole efectuar un pequeño ataque de racimo en una zona muy específica Y la otra apodada Hi-5 dispara en forma de racimo 5 cohetes más pequeños de manera simultánea Capaces de fijarse objetivos vivos y vehículos en tierra o aire Ahora, a pesar de que obviamente miramos características futuristas de las cuales no disponemos Si tenemos un lanzacohetes como el M-202 Flash Un lanzacohetes de 4 recámaras que se recarga mediante un clip que sostiene 4 misiles incendiarios Aunque debido a los convenios de Ginebra han optado por cambiar estos por munición de alto explosivo multipropósito Siendo capaz de destruir blindados ligeros y estructuras Aunque siendo un arma de apoyo contra vehículos blindados pesados La pistola ametreadora M6Z Magnum es un arma relativamente nueva agregada en Halo Spartan Strike Donde nos mencionan que esta pistola fue modificada a partir de una M6 original Para tener modo de fuego automático Además de agregarle una empuñadura vertical y una mira en la parte superior para mejorar sus capacidades de puntería Mencionando esto nos dan a entender que sigue utilizando el calibre ficticio de alto poder 12.7x40mm Aunque no nos mencionan si es su versión semiperforante o de alto explosivo Pero si nos hacen saber que debido a su alta cadencia de fuego No se recomienda para nada utilizarla más allá del combate a corta distancia Y ser especialmente efectiva contra numerosas tropas de bajo rango Ahora, no hay casi datos al respecto de estas pistolas ametreadoras No disponemos del tamaño de sus cargadores o de su cadencia de fuego Ya que en el juego el arma no recarga Y al disparar dos de estas al mismo tiempo Es bastante complicado determinar su cadencia de manera correcta Pero sabemos que su equivalente es el cartucho .50 Action Express El mismo que disparan las pistolas Desert Eagle Y precisamente este es su equivalente real Pero en su variante Thunderbeard Una Desert Eagle con empuñadura vertical capaz de disparar en modo completamente automático Teniendo la posibilidad de acoplarle una mira reflex y cargadores ampliados para asemejar más a la M6Z Aunque no es para nada seguro, inteligente o preciso disparar estas bestias de manera dual Pasemos ahora a ver algo que sin duda será un reto de comparar El láser Spartan es una de las armas más potentes y caras de la humanidad La cual nos ha acompañado desde Halo 3 creada en conjunto con la armadura Gungir Como parte del proyecto Spartan 2 Sin embargo se optó por un diseño que permite su uso para cualquier Spartan sin importar su armadura Como también puede ser utilizado por Marines y ODSTs Aunque esto no suele verse muy seguido Su mecanismo de disparo consta de celdas de energía desechables o recargables depende del modelo Que emiten mediante lentes y aumentos un haz de luz sólida durante poco menos de un segundo Pudiendo calentar superficies casi al instante Y aunque en los juegos esto se refleja como una explosión y mucho daño En las novelas La Caída de Rich y Primer Golpe Nos aclaran un poco que el láser caliente el material lo suficiente para atravesarlo por completo Pudiendo literalmente crear huecos de lado a lado en blindados pesados Y no tanto por poder explosivo A este se le suma su variante conocida como Endgame Vista en Halo 5 La cual permite mayor cadencia de fuego a costa de menor daño Y la llamada Lanza de Selene Igualmente vista en Halo 5 La cual igualmente tiene mayor cadencia de fuego Mayor duración de la descarga de luz Y un 50% de capacidad extra de carga para realizar más disparos Ahora, ¿realmente tenemos algo parecido en la actualidad? Pues en realidad sí Aunque sigue siendo tecnología muy joven El rifle Pager es un arma no letal que utiliza microondas para generar molestias y náuseas en sus objetivos Pudiendo causar quemaduras de tercer grado en la piel y los órganos si se expone de manera prolongada Pero no me convence Así que les presento el proyecto DDGX Un buque destructor de misiles guiados Aunque el barco no es lo que nos interesa Sino una de sus armas Simplemente denominada arma de energía dirigida La cual mediante lentes y reflectores genera un láser de luz dura capaz de destruir, explotar e incendiar cosas Dependiendo de la energía empleada y el tiempo de exposición Porque además esta puede sostener su disparo sobre el objetivo durante bastante tiempo Ya que en realidad no utiliza demasiada energía para efectuar estos disparos Siendo capaz de dañar botes pequeños, derribar drones y destruir misiles en vuelo Como también puede ser utilizada para cegar pilotos de aeronaves o solo destruir las cámaras de los drones no tripulados con enorme precisión No es algo que podamos cargar en los brazos pero es el primer paso de esta tecnología hacia armas más modernas El rifle de batalla tipo ballpop BR-55HB Con su sigla significando Battle Rifle 55 Heavy Barrel Es otra arma icónica que nos ha acompañado desde Halo 2 Siendo la elección perfecta para cualquier tipo de situación Pudiendo eliminar escudos de energía y enemigos no protegidos con pocas ráfagas dirigidas a sus zonas más vitales Todo gracias a su poder de fuego otorgado por cargadores de 36 rondas calibre 9.5 por 49 milímetros perforante Un proyectil ficticio que denotan es más potente que el 7.62 por 51 milímetros Además sus ráfagas de 3 disparos se pueden disparar de manera bastante continua Aproximadamente 2.4 ráfagas por segundo Dando un total de casi 900 disparos por minuto Anexando su variante BR-85 vista en Halo 4 La cual solo cambia aspectos técnicos de su mecanismo según el lore Y el BR-85N visto en Halo 5 Al cual se le pueden acoplar distintos aditamentos Incluyendo tecnología Covenant y Forerunner Y el BR-75 visto en Halo Infinite con su variante Breaker Que otorga mayor cadencia de fuego restándole distancia de daño efectivo Ahora, desde Halo 2, Bungie indicó que para la creación de esta pieza Se basaron en el fusil de asalto QVZ-95 chino Quien parece compartir similitudes externas con su diseño Sin embargo este utiliza el calibre 5.56 por 45 milímetros Pero lejos de tener el poder que debería Pero teniendo la opción de ser disparado en modo automático Semi-automático o en ráfagas de 3 disparos Por lo que prefiero decir que su equivalente es su prima cercana La Norinco tipo 86 Un rifle automático tipo ballpap Cuyo mecanismo tiene considerables similitudes con la familia AK Teniendo un poder de fuego de 600 rondas por minuto Y cargadores de 30 rondas calibre 7.62 por 39 milímetros Una favorita de todos La serie de escopetas DTM Haciendo su primera aparición en Halo CE con su modelo M90 MK1 Una escopeta de bombeo con 12 rondas de capacidad calibre 8 El cual es un cartucho descontinuado y dado de baja desde el siglo XIX Debido a su alta potencia La cual destruía demasiado los animales cazados con ella Volviéndola poco práctica Siendo catalogada como una potencia de fuego demasiado ridícula Pero en el universo de Halo esto es justo lo que se necesita Para poder atravesar los escudos de energía y las armaduras del enemigo en combate cercano A esta le prosiguió la M90 MK2 vista en Halo 2 Manteniendo el mismo diseño pero con un aumento de daño y retroceso Luego tenemos la M90A vista en Halo 3 Donde para abaratar costos y proveer a las unidades de más armamento lo más rápido posible Su cargador fue reducido a la mitad Pero con el agregado de una lámpara acoplada a un costado del arma Junto con su variante DTM Law Enforcement vista en Halo 3 o DST La cual se menciona que es la escopeta reglamentaria de los oficiales de policía de Nueva Bombasa La M45 de Halo Reach Muy similar en función a la de Halo 3 Manteniendo su capacidad de 6 rondas Pero con un aumento bastante significativo en su daño Y en lo compacto que viajan sus perdigones al salir disparados del cañón Y la M45 de vista en Halo 4 donde mantiene la mayoría de sus mecánicas Hasta Halo 5 donde redujeron su cargador aún más a solo 5 rondas Pero en esta entrega también tiene las variantes apodadas Legislador con una ronda extra de capacidad Mayor cadencia de fuego y menor dispersión de los perdigones La llamada Juramento siendo un modelo muy similar al legislador Pero con el añadido de volver a tu personaje ligeramente más rápido Y finalmente la denominada Fue Glorioso La cual combina tecnología humana con Forerunner Permitiendo disparar proyectiles de luz dura desintegradora y antivehículos Con un daño y rango ampliado junto con la adición de poder recargar sus 5 cartuchos de capacidad Con una sola celda de energía Lo cual la vuelve la escopeta más letal de toda la saga hasta ahora Tomando en cuenta que el cartucho calibre 8 dejó de ser fabricado Y solo era para escopetas pesadas de doble cañón Ya que este era el único diseño en el cual el arma podía soportar su potente detonación sin ser destruida Tendremos que ser un poco flexibles Y aunque tenemos a nuestra disposición varias escopetas calibre 10 El cual es el comparativo más similar en tamaño En realidad es el calibre 12 el que permite mayor disponibilidad A la hora de utilizar perdigones más grandes y pesados como en el videojuego E incluso para replicar visualmente a la variante Fue Glorioso con sus disparos de luz dura Existe una enorme cantidad de tipos de munición Las cuales ya vimos en mi video de todos los tipos de munición especial para escopeta Con la cual podríamos acercarnos un poco a la idea Con cartuchos incendiarios, explosivos, de perdigones, incendiarios Entre muchas otras cosas que hacen boom Así que con estas características y viendo que no estamos tan limitados Creo que el equivalente en la vida real de la escopeta DTM serían dos La Remington 870 con su diseño simple y versátil Teniendo varias variantes tanto militares como para uso policial Con entre 3 a 8 rondas de capacidad Pero si queremos algo que se ve igual de rudo como en las últimas entregas Tenemos la SPAS-12 con una capacidad de entre 7 a 9 rondas Ambos modelos compartiendo el calibre 12 Y la posibilidad de utilizar munición especial anti-infantería o antimaterial La pistola MK-50 Sidrik nos acompaña en la última entrega Halo Infinite Siendo nuestra nueva arma secundaria al principio de la aventura A pesar de que a simple vista puedes sentir que su daño no es tan contundente como en otras entregas Pronto percibirás que con una buena precisión y rápidos disparos a la cabeza Se puede volver en una de las armas más poderosas del juego Teniendo un excelente balance tanto contra infantería de rango bajo como enemigos de alto nivel En esta ocasión posee un cargador de 12 rondas calibre 10x31mm Ya esta le acompaña su variante Striker Sidery Cuyo daño ha sido mejorado aunque no nos da una explicación de por qué Pero debido a que padece un aumento de retroceso Podemos asumir que su munición tiene mayor carga explosiva Y una punta de material perforante o punta hueca Siendo perfecta para eliminar brutes con pocos disparos a la cabeza Además de sumarle cargadores ampliados con 2 rondas extra No hay mucho más que decir al respecto Es un arma bastante nueva Y no tiene variantes más allá de esto Pero esto es más que suficiente para encontrar su variante equivalente en la vida real Te presento la Cold Delta Elite 10x25mm Una robusta pistola hecha de macizo acero inoxidable producida en 1987 Y que fue parte del armamento reglamentario de los agentes del FBI durante muchos años Siendo un arma que ha evolucionado entera y completamente para el lujo Añadiendo empuñaduras con mejor textura pasando desde alaciones hasta madera Cambiando sus materiales por acero azulado, inoxidable o alaciones de aluminio Volviendo al acero inoxidable al final y añadiendo diferentes tonos a su corredera Llegando a utilizar incluso oro en sus bordes, tornillos y logotipo Todo para que en el 2007 llegara a nosotros la Delta Elite Railgun Agregándole rieles picatinny en la parte baja Y un gatillo ligero con 3 huecos Por lo que podría ser personalizada con un módulo láser como en la Cideric Aunque este nunca se utiliza en el juego El proyector deflorante M7057 Conocido por nosotros simplemente como el lanzallamas Tuvo su primera aparición en Halo 1 para PC en ciertos mapas multijugador Pasando hasta Halo 3 y Halo 3 ODST aunque con menor potencia Donde si podemos saber más de él es en las novelas Long Wolf, Silent Storm y Divine Wind Siendo en realidad un arma bastante utilizada por la UNSC Este lanza un chorro de combustible semilíquido viscoso adhesivo llamado Piroceno 5 El cual se prende en llamas gracias al soplete que porta en la punta Y a pesar de que se especifica en el lore del juego Que esta es una herramienta para limpiar follajes altos Fueron las tropas Hellbringers quienes especializaron en ellos Volviéndolas una feroz arma anti-infantería Pudiendo limitar el ataque del Covenant en más de una ocasión Por el miedo que infunde ser quemado vivo Una de sus principales características es que no requiere que el usuario utilice una mochila de combustible Lo que parece una ventaja Pero en realidad tener que cargar con los brazos también el combustible Añadiendo que la cantidad del mismo sería menor al de una mochila No es algo muy positivo Teniendo al menos la ventaja de poder utilizarse inmediatamente como cualquier arma de fuego cargada Ahora, aunque podríamos compararlo con cualquier lanzallamas de la segunda guerra mundial Porque recuerden que el desarrollo de armas incendiarias actualmente está prohibido El hecho de que no posea tanques de combustible externos es algo que lo cambia todo Pero afortunadamente encontré la belleza que estás a punto de ver El lanzallamas Pulsefire LRT Dexothermic Technologies Un lanzallamas portátil capaz de generar un arco de fuego de hasta 8 metros de distancia El cual es más bien una herramienta y no un arma Solamente legal en California Y aunque posee una mochila para cargar el combustible permitiéndole realizar una descarga de hasta 4 minutos continuos También tiene un depósito individual en el arma Lo que le otorga 25 segundos de descarga continua sin parar Utilizando como combustible gasolina, diésel o una mezcla de las dos Y joder, su diseño me encanta Es compacto pero rudo Y se nota que su poder de fuego contra una persona sería bastante alto Otra cosa muy diferente es el lanzallamas NA-4 visto en Halo Wars Para el cual sí es necesario que se lleve una mochila para su correcto funcionamiento Teniendo un alcance mayor, mayor capacidad de rocío Y una variedad de combustibles para ser utilizados con bajas cantidades de oxígeno O diferentes condiciones gravitatorias El NA-4 es el padre del anteriormente visto M7057 Pero no por eso es inferior Aunque este armamento ha comenzado a ser reemplazado por otras opciones de alto explosivo Y considero que su versión equivalente en la vida real No puede ser otro que el icónico lanzallamas M-2 estadounidense Utilizando como combustible una mezcla de gasolina, diésel y nitrógeno en diferentes proporciones Junto con un espesante para volverlo viscoso y que se pegara a las superficies o enemigos Teniendo un alcance bestial pudiendo rociar su mezcla incandescente hasta los 50 o 60 metros E igualmente como sucede en las entregas de Halo Wars Estos se mueven en escuadrones quemando todo a su paso para no dejar supervivientes El rifle de francotirador System 99 antimaterial También llamado SRC-99C-S2AM para abreviar entre comillas Es una de las armas más poderosas de las que dispone la infantería de la humanidad Presentada en Halo 1 para realizar una misión en sigilo auxiliándose de su visión nocturna Su modo de disparo semiautomático y doble lente de enfoque para largas y muy largas distancias Tiene capacidad para 4 cartuchos 14.5x144mm antiblindaje de alta velocidad Y funge como rifle anti-infantería como también antimaterial Pudiendo destruir o incapacitar vehículos ligeros E incluso perforar el blindaje que cubre a conductores de blindados pesados y vehículos aéreos Estando también presente en Halo 2 y no es hasta Halo 3 que nos introduce en el SRC-99D Aunque en cuestión de gameplay no ha cambiado mucho Ahora se le agrega un contador de distancia a la hora de apuntar a través de su mira Mostrándote la distancia a la que se encuentra el objetivo Por lo que es un arma empleada tanto para el frente de batalla Como para realizar asesinatos de objetivos importantes desde la distancia Teniendo la capacidad de realizar disparos de hasta 2 kilómetros de distancia Con relativa facilidad para un marín Pudiendo ser aún más mortal en manos de un ODST o un Spartan Posteriormente apareció el SRC-99S5 en Halo 4 con un pequeño cambio estético Y no fue hasta Halo 5 que este mismo modelo recibió sus modificaciones Una apodada fin de la línea permitiendo un modo de fuego semi-automático Más rápido con daño reducido por la rápida expulsión de gases por otros escapes además del cañón La denominada flecha en el tiempo con un cargador ampliado a 6 rondas Y una capacidad de daño mejorada con mayor retroceso Anexando también el colmillo del destino Probablemente el rifle de precisión más roto de toda la saga Utilizando munición explosiva perforante de alta velocidad antimaterial Pudiendo dar de baja a un Spartan con un solo disparo Y causar un daño enorme a blindados ligeros y pesados Además cuenta con una modificación de rastreo Así que si disparas cerca de tu objetivo pero no alcanzas a darle Digamos que por un segundo tu objetivo salió del punto de mira Pero al disparar igualmente la ojiva lo perseguirá ligeramente y detonará justo a un lado de él Causando casi todo el daño que daría un disparo directo También tenemos el SRS-99-S7 visto en Halo Infinite El cual no cambia más que su versión estética Sin embargo también tenemos la variante S7 Flexfire Posiblemente el peor francotirador de toda la saga Con 10 rondas por cargador Reservas de munición ampliadas Mayor cadencia de fuego Pero un daño ridículamente bajo Que pide 2 disparos a la cabeza Y hasta 3 o 4 disparos al cuerpo para eliminar un Spartan enemigo Y solo un aumento telescópico de distancia media no modificable Teniendo finalmente el M99A2S3 de Halo Wars 2 Adaptada con un enorme supresor de sonido Cargador de 7 rondas Y amortiguador de retroceso para que a los Marines no se les salgan los hombros A pesar de verse como un arma ridículamente poderosa Esto será bastante fácil Ya que el calibre 14.5x144mm es real Y existe un rifle que parece haber sido una inspiración completa para crear este rifle ficticio El Denel NTW-20 es un rifle antimaterial sudafricano que utiliza el mismo calibre Y emplea cargadores de 3 rondas de capacidad Siendo una máquina de muerte enorme, pesada y gruesa Capaz de crear un agujero más grande que un puño en una persona O sencillamente evaporarle la cabeza Como podemos imaginar, esta tiene un retroceso brutal Y debe ser disparada apoyado en alguna superficie con un bipode Y utilizando un freno de boca especial hecho a medida Y no es de extrañar ya que su empresa fabricante, Denel Land Systems Fabricaba artillería de cañones Hasta que un día dijeron, oye y si hacemos un rifle capaz de disparar proyectiles de artillería pequeños Y pum, nació el francotirador Denel Que aunque intimidante, este cumple un rol antimaterial Utilizado para destruir torres de comunicación Fuentes de suministros Vehículos blindados ligeros E incapacitar vehículos blindados pesados Esto porque su munición es muy cara Y gastarla en un soldado de infantería es casi un desperdicio Pasemos de las largas distancias al combate cercano nuevamente La CQS 548 Bulldog es la nueva escopeta presentada en Halo Infinite Ahora que el Flood está al parecer erradicado Ya no es necesario despedazar a los enemigos La humanidad ha dejado atrás el exagerado calibre 8 Para pasar a utilizar el convencional calibre 12 Ahora con una capacidad de 8 rondas en su cargador extraíble de tambor Permitiéndole recargar toda su munición de golpe Esta nueva escopeta mantiene su acción de disparo de bombeo Auxiliado de un asa vertical para más estabilidad Y aunque parece un arma intimidante Esta ha pasado a convertirse en la escopeta más débil de toda la saga Siendo únicamente salvada por su variante Bulldog de convergencia Que aumenta la capacidad de su cargador a 12 rondas Y tiene una menor dispersión de perdigones Lo que permite más daño y más distancia efectiva A costa de tener que fijar mejor el objetivo antes de disparar Esta fue un poco complicada Porque en verdad quería encontrar alguna que utilizara un cargador de tambor Y fuera de bombeo Pero en realidad los cargadores de tambor se suelen utilizar para armas semiautomáticas Como la AA-12 o la Saiga-12 Pero a pesar de no lucir exactamente como queríamos No pierde para nada el mérito Les presento la Valtro PM-5 Una escopeta de bombeo italiana con cargador extraíble calibre 12 De 7 rondas de capacidad Además es altamente personalizable Pudiendo colocarle una culata fija retráctil plegable hacia arriba O retirarla por completo Junto con una empuñadura vertical en su mecanismo de bombeo Y si el usuario lo prefiere cualquier tipo de dispositivo de puntería Lastimosamente a pesar de su diseño agresivo Nunca fue un arma demasiado popular Ya que el uso de un cargador regular en una escopeta compacta Suele ser estorboso a la hora de maniobrar en espacios cerrados Y es preferible utilizarlos en modelos más grandes y semiautomáticos También tiene una enorme dispersión de perdigones debido a su cañón corto Pero sigue siendo un arma hermosa y muy útil para las fuerzas policiales El rifle de tirador designado tipo Ball Pop 3 M92 También conocido como DMR en su primera aparición vista en Halo Reach Es el predecesor del BR-55 Con un modo de fuego semiautomático Y un cargador de 15 rondas calibre 7.62x51mm perforante Fue un arma utilizada para eliminar de un solo tiro en el pecho o la cabeza A los insurreccionistas humanos Sin importar que trajeran protección balística consigo Y aún con la llegada del Covenant Su desempeño fue tan asombroso Que prácticamente continuó sin modificaciones Volando cabezas extraterrestres Y aunque lentamente fue reemplazada en las filas de la UNSC Finalmente volvió en la entrega de Halo 4 con el modelo M395 Un arma hecha a medida para los Spartans Sobre todo para misiones de ataque o asesinato Con un cargador reducido a 14 rondas Pero continuaba siendo un arma sumamente efectiva Para realizar disparos a la cabeza A media y media larga distancia Lo que mejoró aún más el M359B de Halo 5 El cual cuenta con varias modificaciones Como miras, bayonetas, cargador ampliado, cartuchos de luz dura Y demás extras que lo vuelven más mortífero Con sus características sencillas y concisas Fue fácil ubicar un equivalente real Siendo a mi parecer el Keltec RFB Siglas que en inglés significan Rifle semi-automático tipo Ball Pop Siendo un arma utilizada precisamente como fusil de tirador designado Por cierto, si se preguntan qué significa este rol Es cierto miembro o miembros de un escuadrón Encargados de brindar seguridad Y de ser los primeros en disparar al momento de una agresión O quienes ejecutan a los enemigos Si ellos atacan primero Siempre listos, siempre pendientes Entrenados para realizar disparos de reacción A media larga distancia Y eliminar enemigos que se encuentren hasta 800 metros Este fusil utiliza el mismo calibre 7.62 x 51 milímetros Y cuenta con cargadores tipo FN Fall de 10 y 20 rondas de capacidad Teniendo además variantes para volverlo más efectivo a cortas o largas distancias El lanzagranadas de 40 milímetros M301 Es un arma de la cual si no hago este video ni sabrías que existía Vista en Halo Wars Acoplada a los cañones lanzallamas de los Hellbringers Es un aditamento que según el lore de la saga y el gameplay Permite lanzar granadas aturdidoras que afectan al enemigo durante unos segundos Apareciendo también en el arte conceptual de Halo 1 Acoplada al rifle de asalto Ahora viendo que esta puede acoplarse a múltiples plataformas Podríamos compararlo fácilmente con el lanzagranadas modular M203 de 40 milímetros El cual es uno de los más populares a nivel mundial Por no decir el más popular Siendo utilizado por más de 63 países Con actualizaciones que le permiten montarse a casi cualquier tipo de arma de fuego Además el M203 no solo dispara granadas aturdidoras Sino también de alto explosivo Explosivo doble Granadas de destello estelar Si así se llaman Y son otro tipo de rondas luminosas Cartuchos de goma Perdigones Humo Bengalas De prácticas Y bueno en si todos los tipos de granadas La carabina asimétrica sin retroceso ACR 920 Aparecida por primera vez en Halo 4 Es literalmente un cañón electromagnético portátil Capaz de disparar un proyectil de tuxteno férrico de alto poder explosivo A una velocidad solo describible como pornográfica Que aunque no se especifique en alguna novela o algo así Se teoriza por la comunidad que puede alcanzar los 8046 kilómetros por hora Casi 7 veces la velocidad del sonido Pudiendo recorrer 2.2 kilómetros en un segundo Además es un arma bastante grande y pesada Por lo que solo puede ser utilizada por soldados Spartans Siendo perfecta para destruir vehículos enemigos de un disparo Cualquier tropa de infantería Y dañar considerablemente estructuras y blindados pesados Esta reaparece en Halo 5 con dos variantes adicionales Una podada latigazo capaz de recargar más rápidamente Tener dos disparos por carga Y una espoleta explosiva de proximidad Por lo que si el proyectil pasa cerca de su objetivo Esta explotará causando algo de daño en vez de simplemente fallar Y la llamada arco de luz La cual igual posee varias rondas por cargador Puede sostener su disparo indefinidamente para disparar justo cuando lo necesites Y sus proyectiles son altamente explosivos Capaces de destruir blindados pesados con unos pocos disparos Siendo perfecta para eliminar todo Simplemente todo Teniendo como equivalente en la vida real La pistola de bobina Ballpop GR1 Ambil Un prototipo creado en 2021 Capaz de disparar proyectiles ferromagnéticos de 10x12 milímetros Gracias a 8 bobinas colocadas bajo su cañón Un cargador de 10 rondas Y una cadencia de fuego que se prometía sería de 100 rondas por minuto Pero esta ha ido decayendo hasta llegar solo a las 20 rondas por minuto Además que su carga eléctrica se va vaciando con queda de disparo Permitiendo accionar el arma aproximadamente 40 veces Antes de que deba ser recargada Otra cosa que deja mucho que desear es su potencia Siendo comparable con rifles de diábolos Pudiendo atravesar la piel y quizá algo de tejido Pero no representando un riesgo para la vida en la mayoría del cuerpo El BKL Comando introducido en Halo Infinite Es el nuevo rifle de tirador designado Utilizando cargadores de 20 rondas calibre 6.5 x 48 milímetros Disparada en modo automático Con una cadencia de aproximadamente 300 rondas por minuto A pesar de que esta arma es automática Está hecha para ser utilizada a media y media larga distancia Teniendo un índice de daño menor Cuando en realidad este cartucho tiene más velocidad Que el de 7.62 x 51 milímetros Volviéndole a un arma débil A la hora de luchar contra enemigos que porten un escudo de energía Pero eliminando brutes y elites desprotegidos con relativos pocos disparos a la cabeza Añadiéndole su variante comando de impacto Con 20 rondas extra en el cargador Y un retroceso casi imperceptible Junto con una cadencia de fuego reducida a aproximadamente 270 disparos por minuto Ahora, el calibre 6.5 x 48 milímetros si existe Lo que nos facilita la tarea de investigar que arma se le parece Encontrando bastantes similitudes con la HK 417 Un fusil de combate que utiliza la misma munición Y siendo de las pocas armas automáticas que pueden soportarlo Hola, soy Sierra del Futuro Y quiero explicarte que a pesar de que el calibre original de esta arma es 7.62 x 51 milímetros Me refiero a que tiene la capacidad de disparar el calibre 6.5 x 48 milímetros Característica que comparten otras armas de fuego como la FN Scar 20 Con una cadencia de 600 disparos por minuto Y diferentes variantes que acortan o alargan su cañón para diferentes propósitos Teniendo una disponibilidad de cargadores de entre 10 a 20 rondas Añadiendo que para disparos de precisión puede ser disparado en modo semiautomático Siendo una preferida para eliminar blancos importantes por parte del ejército alemán Además de tener una competencia indirecta con el M4 estadounidense El detonador de proyectil remoto M363 es un dispositivo que permite disparar una carga explosiva Más poderosa que una granada La cual se adhiere a superficies, vehículos e incluso enemigos vivos Auxiliado de una pequeña pantalla que muestra un sensor de proximidad al explosivo Dando la capacidad de planificar trampas o emboscadas Detonando el explosivo cuando alguien se acerque lo suficiente A pesar de que en el gameplay el proyectil se puede fijar a una cantidad enorme de superficies Incluyendo rocas, concreto, metal y vegetación Las especificaciones marcan que esto se debe gracias a un poderoso imán Por lo que se adhiera al blindaje de los vehículos Protección balística de los marines Armaduras Spartans Armaduras Covenant Y Prometeos Por lo que este argumento carece un poco de sentido Y aunque tampoco tenemos algo parecido en la actualidad En esta ocasión la respuesta está en nuestro pasado y no en nuestro futuro Más concretamente en el año 1943 durante la segunda guerra mundial Cuando los alemanes estaban probando crear pistolas capaces de disparar granadas Así como lo escuchas Teniendo los prototipos como la Kampfpistole La Wolfcropper O la Strompistole Cada una diseñada para disparar explosivos multipropósitos Desde bengalas de humo Como también proyectiles de alto explosivo y de metralla Permitiendo al usuario lanzar estos proyectiles a mayor distancia con menor esfuerzo Con una potencia de fuego similar a la mitad de la carga explosiva Que porta una granada de 40 milímetros actual El cuchillo Spartan no es solo un cuchillo A pesar de que solo es una aleación de metales super densos Este debe tener la capacidad de atravesar otra armadura Spartan con facilidad Y a pesar de que en la actualidad no existe ningún tipo de arma blanca Capaz de traspasar las placas blindadas de un chaleco Si hay algunos que pueden traspasar las capas de Kevlar flexible Siendo a mi parecer un empate entre dos cuchillos El Sox Seal 2000 Con una resistencia al desgaste asombrosa Además de estar hecho para tener un filo duradero Capaz de cortar a través del blindaje balístico flexible Alambre y cuero con facilidad Y el cuchillo de paracaidistas del ejército argentino Si hay algún militar argentino aquí que me diga el modelo Porque no lo encontré Poseyendo una hoja pesada, antioxidable, ruda y difícil de dañar Lo que le otorga mucha más facilidad a la hora de perforar carne o cualquier material La pistola MGH-2 apodada Verdad Susurrada Es un arma que apareció en Halo 5 como una variante algo lejana de las pistolas M6 Reutilizando el calibre ficticio 12.7x40mm semiperforante de alto explosivo visto en Halo 1 Pero ahora en ráfagas de tres disparos Añadiéndole también un supresor de sonido Volviéndola una de las pistolas más rotas de todo el juego Con un cargador de 18 rondas de capacidad y un aumento de velocidad para el personaje Puede convertir hasta tu primito en un ángel de la muerte Al menos hasta que se te acaben las balas Lamentablemente no hay una gran variedad de pistolas a ráfaga en el mercado Ya que se considera un poco impráctico y como desperdicio de munición Por lo que estuve a punto de compararla con la Beretta 93R Que aunque tiene capacidad de fuego de ráfaga y cargadores de 15 o 20 rondas Su calibre es bastante inferior Siendo 9x19mm Pero continuando con mi búsqueda encontré una mejor opción La pistola ametreadora Lepman 1911 Una versión automática de la Colt 1911 Con su poderoso calibre .45 ACP Y aunque solo permite el fuego completamente automático Una persona con entrenamiento puede distribuir las ráfagas de manera correcta Tanto para racionar munición como para controlar el retroceso Portaba un cargador de 7 a 18 rondas Y se le podía colocar una empuñadura de madera Y un enorme reductor de fogonazo para intentar mitigar su poder de 1000 rondas por minuto La ametreadora pesada AE-486H vista en Halo 3 y Halo 3 ODST Es un arma multipropósito anti-infantería y anti-vehículos ligeros Que suele montarse de manera defensiva y ofensiva en un trípode Disparando con una cadencia de 600 disparos por minuto Sus cartuchos calibre 7.62x51mm AP Teniendo la capacidad de brindar fuego sostenido sobre una posición sin sobrecalentarse Así que es excelente para no dejar avanzar al enemigo Su mecanismo funciona mediante tres cañones giratorios Que tardan aproximadamente un segundo en comenzar a disparar Pero mientras efectúan las ráfagas Se puede disparar casi automáticamente También se les puede ver en manos de los Spartans en casos de emergencias Utilizándolas como ametradoras de mano Arrancándolas de sus trípodes Aquí tenemos un pequeño problema Ya que el calibre 7.62x51mm No suele utilizarse en ametradoras pesadas como aquí lo marcan Sino que es en ametradoras medianas o ligeras Como por ejemplo la FN Mag y las que tienen diseños similares Aunque al parecer Morica si inventó quizá la única arma de múltiples cañones Que utiliza este calibre como ametradora mediana La M134 Minigun Es una devastadora bestia capaz de disparar desde 2000 a 6000 rondas por minuto Calibre 7.62x51mm Gracias a sus 6 cañones y sistema de detonación eléctrico Este mismo diseño mantiene siempre la correcta circulación del aire Por lo que puede mantener un fuego sostenido por más tiempo Que las de un solo cañón Pero esto no se recomienda Ya que recordemos que su cadencia varía de 2000 a 6000 rondas por minuto O sea de 33 a 100 rondas por segundo Por lo que si no quieres quedarte sin munición Más vale que hagas ráfagas cortas y controladas Pero no debemos confundir la anterior con la ametradora de propósito general M247 vista en Halo 2 Ghost of Onyx Y haciendo un salto hasta Halo Infinite Siendo la ametradora más ligera de la que disponemos Utilizando nuevamente el calibre 7.62x51mm AP Con una cadencia de 600 disparos por minuto Creada para ser un arma de apoyo defensivo y ofensivo de rápida fabricación No tiene mucha protección a la hora de ser utilizada por el artillero Como también es considerablemente frágil Pudiendo romperse de su soporte si recibe disparos o golpes Y ni se diga explosiones de granadas o plasma Y no es hasta Halo Infinite que son adaptadas para la supervivencia Colocándoles un escudo y volviéndolas más resistentes Pudiendo ser arrancadas de sus soportes por los Spartans Y utilizadas como armas de mano Teniendo también su variante M247T Siendo la ametradora secundaria que se encuentra en los tanques Scorpion y el Elephant Entre otros vehículos mencionados en novelas Y aunque esta arma está basada en la M249 SAO Su calibre es notablemente menor con 5.56x45mm Por lo que elegiré como equivalente real la Motive K-12 coreana Una bestialidad de ametreadora de uso general calibre 7.62x51mm Disponiendo de una cadencia de 650 a 900 rondas por minuto dependiendo de su variante Siendo perfecta contra infantería y despedazar vehículos de transporte Pudiendo ser vista acoplada en multitud de plataformas como buques y helicópteros Por lo fácil que es montarla en casi cualquier vehículo Vista en Halo Reach y el multijugador de Halo 4 y 5 La metreadora 247H es una variante de la anterior Pero por razones que verán a continuación debe ser considerada como un arma aparte Para empezar ha cambiado su calibre por el 50 BMG Conservando su cadencia de 600 rondas por minuto Pero pudiendo sobrecalentarse a la hora de realizar un fuego sostenido Y a esta le podemos sumar su variante olvidada por la historia apodada Etilca El arma del Spartan Jorge 052 La cual ahora podemos utilizar en Halo 5 como arma legendaria Con munición perforante de alto explosivo incendiario rompebolas Es capaz de causar un daño estúpido a todo Infantería, vehículos ligeros, blindados pesados, aéreos Portando además un cargador ampliado y la capacidad de otorgar fuego sostenido durante mucho más tiempo Y con estas características podemos decir que su equivalente en la vida real sería sin duda la M2 Brownie Heavy Barrel Una metreadora pesada calibre 50 con una cadencia de 450 a 600 rondas por minuto Capaz de sostener su fuego durante largos periodos gracias a su cañón pesado sin sobrecalentarse Siendo utilizada con un bípode o trípode para poder ser disparada Aunque si tuviéramos los brazotes de un Spartan podríamos cargarla y utilizarla con las manos Con su nombre correspondiente, una criatura mitológica griega La Hydra introducida en Halo 5 Es un lanzacohetes con tambor giratorio de 6 recámaras Capaz de fijar tanto vehículos enemigos como objetivos vivos Disparando pequeños misiles de alto explosivo Siendo un arma exclusiva para el uso de los Spartans Debido a sus 11 kilogramos de peso descargada A pesar de que sus cohetes chiquetos parezcan inútiles A comparación de un lanzacohetes multipropósito convencional Estos son suficientemente fuertes para causar grandes daños A cualquier tipo de vehículos Y eliminar infantería pesada enemiga con solo un par de rondas También tiene variantes muy poderosas Cada una nombrada como una criatura mitológica con un rasgo de serpiente El Echidna posee la capacidad de provocar pulsos electromagnéticos Con la detonación de sus misiles Dejando vehículos enemigos momentáneamente inutilizados Además de tener un aumento telescópico mayor El Typhon posee la capacidad de fijar hasta 3 objetivos al mismo tiempo Utiliza cartuchos de explosivo líquido aumentando su daño Y al ser más ligeros permite una recarga más rápida y menor retroceso El MLRC 2 o Hydra 2 visto en Halo Infinite Aparece con una modificación a su modo de disparo Pudiendo ahora fijar objetivos o disparar su proyectil solo en línea recta Como un arma de fuego convencional con un poco más de velocidad Y finalmente su variante Hydra de persecución Utilizando de nuevo misiles de explosivo líquido para maximizar su daño Y un tambor giratorio de ahora 10 rondas de capacidad De seguro estás pensando que no tenemos nada similar en la actualidad ¿verdad? Pues no perro, te presento el Fliegerfaust Un lanzacohetes múltiple sin retroceso creada por la Alemania nazi en 1945 Capaz de disparar pequeños proyectiles de 20 milímetros de alto explosivo Con una capacidad para 4 misiles en su variante Fliegerfaust A Y 9 en su variante más avanzada Fliegerfaust B Parecía una idea innovadora, aunque no fue demasiado útil en combate Teniendo demasiada dispersión y poca precisión No siendo seguro disparar objetivos más allá de los 300 metros Sin embargo su daño era bastante considerable Perfecto para atacar edificaciones, vehículos no blindados e infantería Con una cadencia de fuego que varía según los análisis de la historia Algunos asegurando que disparaba todos sus proyectiles de una sola vez Otros que lo hacía disparando primero 4 y después 5 Y otros asegurando que lo hacía de 1 en 1 con una diferencia de 0.1 segundos en su cadencia Pero eso no le quita lo raro a este dispositivo El lanzamisiles de superficie a superficie M41 Es el arma pesada antivehículos que nos acompañará desde Halo 1 Con su devastador poder de fuego capaz de disparar dos misiles HIT de 102 milímetros Recordemos que los proyectiles HIT son los denominados antitanque de alto explosivo Pudiendo destruir vehículos pesados terrestres y aéreos con 1 a 3 rondas Gracias a su excelente precisión y alcance Aunque esta va decayendo entre más lejos esté el objetivo Desventaja que puedes contrarrestar hasta cierto punto Gracias a su función de fijación de objetivos en movimiento El arma utiliza un sistema único para cargar y disparar En lugar de utilizar un cargador tradicional o un sistema de disparo único Se alimenta de una unidad desechable de dos tubos Cada uno de los cuales contiene un solo cohete Cuando se dispara uno de estos cohetes El otro se coloca en su lugar Y cuando ambos han sido disparados El operador abre el lanzador Retira la unidad Y coloca otros dos tubos cargados Esta configuración permite al usuario cargar menos peso en el arma Y más en munición Volviéndolo además un arma relativamente rápida de cargar El M41B será su reemplazo en Halo 2, 3 y 3 ODST Con modificaciones estéticas y mayor precisión Junto con una mayor velocidad de fijación de objetivos Volviendo a su versión original pero mejorada en Halo 4 y 5 Con el mismo nombre agregando algunas variantes muy poderosas El M41EM poseyendo una capacidad de dos cohetes por tubo Dándole un total de cuatro rondas cuando está completamente cargada Además su explosión produce un campo electromagnético Que puede llegar a detener vehículos momentáneamente El M41EX es capaz de fijar objetivos Como también de ser manipulado por láser por el usuario Disparando dos ojivas de alto explosivo Capaces de hacer mucho más daño Ah y casi lo olvido Al impactar libera pequeños explosivos de racimo Por lo que si te salvaste del primer impacto Los demás se encargarán del resto El M1 Prime que abusa de cargas explosivas y combustible de sus cohetes Para que impacten a su objetivo mucho más rápido y con mucho más daño Simplemente no hay escapatoria si te disparan con esto Porque tus reflejos humanos no son lo suficientemente rápidos Y por último el M41D de Halo Infinite El cual realmente no tiene ningún cambio Pero agregaron su variante M41D rastreador Cuyas ojivas pueden fijar objetivos lejanos Y maniobrar mucho más para llegar a ellos Dando un poco igual que la pobre víctima intente esquivarlo Por lo que con estas características podemos compararlo con esta cosa Llamada FHJ-84 Un lanzacohetes incendiarios fabricado por Norinco Siendo capaz de portar y disparar dos proyectiles anti-infantería Que incendiaban ahí donde impactaban con sus cargas de fósforo blanco Pero en realidad esto no es para nada un arma anti-vehículos o blindados Por lo que prefiero elegir que su equivalente real es el FGM-148 Javelin Un lanzamisiles antitanque que puede utilizar munición de tierra a aire y tierra a tierra Siendo capaz de ser manipulado y abastecido por una sola persona Y poder dispararse desde el interior de edificaciones Con poco residuo de humo y poco retroceso Todo este paquete viene con un designador de blanco Pudiendo fijar un objetivo a distancia y disparar Aun si este ya no se encuentra en el dispositivo de mira Guiando el proyectil de manera completamente automática Por lo que no es necesario que el operador guíe el misil con láser manualmente Pudiendo disparar e inmediatamente cambiar de posición o abandonar la zona El lanzagranadas individual M319 visto en Halo Reach y Halo 5 Es un arma bastante sencilla Simplemente un lanzagranadas monotiro de proyectiles explosivos Que tienen una función futurista adicional Y es que estos pueden ser disparados de cierta manera para liberar un campo electrón magnético Que paraliza los vehículos momentáneamente Sumándole su variante apodada Pro-Pipe La cual cuenta con este campo electrón magnético aumentado Por lo que puede cubrir más área a la hora de estallar No hay mucho que decir al respecto Aunque no tenemos granadas con estas características El arma en sí es muy sencilla Siguiendo el modelo estándar de los granadas monotiro actuales Por lo cual perfectamente encaja con el M79 Compartiendo todas sus características desde su recarga en la parte trasera La posibilidad de tener culata o retirársela Y una mira en la parte superior para ayudar a calcular la caída del proyectil Y bueno, esas fueron todas las armas que aparecen en las entregas de Halo Y agárrate porque nos falta hablar de los vehículos y su armamento Pero ese será tema para otro video Porque ya, ya, wey, ya Llevo 42 páginas escritas, ya me cansé Espero que el video te haya parecido entretenido Déjame saber cuál fue tu arma favorita Y su variante en la vida real en los comentarios Te dejo mis redes sociales para que vayas a ver el proceso de cómo se hacen los videos Algunos memes, fotos de armas Y lo más importante, fotos de perritos Y sígueme en Twitch para que me dones el dinero que le robas a tus padres Y no te lo gastes en cigarrillos Les mando un saludo y un abrazo enorme a los argentos del canal Quienes me apoyan para realizar estos videos más fácilmente Si tú también deseas apoyar al canal de una manera más directa Da click en el botón azul al lado del botón de la suscripción Y únete a la tropa Yo soy Sierra y me despido Yo soy Sierra y me despido